Y así suena el dorado ya, pues que más Sale el camión a Houston, yo voy Pero recorde, papeles no tengo yo Me fui pa' Sonora, allá en Cananea Crucé un río grande, pasé la frontera Allá por Phoenix, en Arizona Una güerita, anglosagona Me dijo que lo jaguar río y le contesté ¿Quién eres tú? Me dijo my name y no le entendi Y me sonrió, le sonreí Ella me hablaba, yo no entendí Y ya todo dije que sí Come and you pa' acá mi hija Que aquí está todo dorado Y puro afinarte music, sí señor Me llevó a comer y me compró Una hamburguer y un burrito Me llevó a su casa Y dije a ver qué pasa No sé si es de mal la vida del ilegal Trabajo siempre de sola a sola Si es como me la vivo yo De vez en cuando hago por ahí la carnita asada Pero a mi mujer le gustan más las hamburguesas y los pancakes Le gusta ir al mol a dar el rol y está embarazada Trabajo siempre de sola a sola Si es como me la vivo yo De vez en cuando hago por ahí la carnita asada Pero a mi mujer le gusta más las hamburguesas y los pancakes Le gusta ir al mol a dar el rol y está embarazada Mi agua es mi raza con el Chexupor Y es el ritmo del dorado ¡Argón! ¡Nos vemos!